Largaron la décima, primera carrera, distancia mil metros. Pico limpito, el número 4, Little Clown, estira un cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto el 6, High Perfection, dejan tercero por dentro, medio cuerpo al número 3, hoy Katicha estira ventaja, el número 4, Little Clown, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, High Perfection que lo siguen, tercero por dentro, se lo dejan a un cuerpo, al número 3, hoy Katicha, cuarto, acciona a cinco cuerpos, el número 7, Don Dean, viene cerrando la marcha, un cuerpo, el 1, Marlon Brando, el puntero es el número 4, Little Clown, corre con cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 6, High Perfection, entre los palos trata de filtrarse rápidamente la segunda ubicación, es el número 3, hoy Katicha, condición de ingreso a la recta final, últimos 350 metros de carrera, siempre el 4, Little Clown, corre con tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, High Perfection que se le viene por dentro, junto con él lo hace el número 3, hoy Katicha, del fondo rápidamente lo hace el número 7, Don Dean, hay lucha a la vanguardia, centro de la pista para el número 6, High Perfection, por dentro el número 3, hoy Katicha ha abierto el 7, Don Dean que está sencillamente, busca el puntero y pasó de largo y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!